¿Cuál es el formato? ¿Cuál es el formato? Nada especial, simplemente que creemos que es un formato que en ningún momento dejó de estar en emisión en España porque fuera mal en audiencia y creemos que ha descansado el tiempo suficiente como para volver a ponerlo en marcha. Pues dos horas sin parar. Yo creo que tiene un mérito especial porque son más o menos dos horas más a correr. Directo, riguroso directo. La verdad es que nos da cierta tranquilidad porque el equipo que lo afronta están súper entrenados en este tipo de producciones. Pues mira, la verdad es que no nos lo hemos planteado pero sí que es verdad que hay muchos formatos de éxito de televisión española en el pasado que a día de hoy probablemente con una revisión podrían tener su sitio. No, mira, como os decíamos antes queríamos meter novedad al programa y creemos que una de las novedades es el presentador, el rostro masculino. Ane no es que no sea presentadora de Mia Kembala, es que Ane es el rostro de televisión española. Ane la tenemos todos los días haciendo corazón antes del informativo con unos datos de audiencia. Es uno de los programas más vistos de la cadena y bueno, creo que la llegada de Jaime Cantizano no hace otra cosa que se merece en Primetime y creemos que además es un formato que va muy con el carácter y el estilo de Marilov. ¿Qué pregunta? Pues no lo sé porque si te soy sincero no sé exactamente lo que cuesta organizar un festival de Eurovisión. Me imagino que mucho, pero yo creo que no por ello, si nosotros vamos, nosotros tendríamos la opción de no ir a Eurovisión, es algo que decide cada país, pero si vamos a Eurovisión tenemos que intentar marcar una buena posición y si ganamos pues debería organizarlo al año siguiente. España es evidente que no está en su mejor momento económico, pero estoy seguro de que si durante tantos años se sigue organizando el festival de Eurovisión es porque de alguna manera se retarne. Tengo cinco cantantes que van a llevar cada uno una canción a la gala, a la gala que haremos la gala previa y allí es donde el público y el jurado que esté en la gala decidirán quién es la persona que va a Eurovisión. Prontito, prontito porque la gala ya la tendremos, no tardan, yo creo que antes de un mes tendremos la gala. Las canciones ya las han presentado, o sea que en breve os contaremos cuáles son los temas elegidos. Pues mira, hemos estrenado el día de Nochebuena se hace saber que tenemos los viernes en emisión, ahora llega Mira quién baila, el pueblo más divertido llegará un poco más adelante y ya está en marcha la segunda edición de Masterchef, que como novedad os diré que este año haremos algún episodio, algún capítulo más de los que hicimos el año pasado. Mira, Los Misterios de la Hora es una serie que tradicionalmente crece a lo largo de la temporada. Para nosotros es un valor muy importante, es una serie de punto muy amplio y quizá el primer dato sufrió el haber estado parada tanto tiempo, pero es una serie que, como te digo, crece, ya en el segundo episodio ha crecido, se ha colocado como segunda opción de la noche y esperamos y creemos que siga en esa trayectoria creciente para poder encargar otra temporada. Tenemos la programación que queremos, tenemos la programación que queremos con los recursos que tenemos. Un saludo a todos con ATV y no os perdáis mira quién baila.